Para mí hay varias cosas importantes. Una de ellas es desvincularme de los modos más académicos de trabajar. Era una especie de necesidad. Por un lado, para mí era muy importante la imagen en movimiento o el sonido como materiales de realización. En parte por mi propia formación que tenía siempre al cine como horizonte y, en parte, porque desde lo que yo entendía del arte contemporáneo eran las disciplinas que me parecían más adecuadas para el tiempo, más contemporáneas, las que yo sentía también más vivas. Y, por otro lado, todo eso relacionado mucho más con el proceso y con lo que llamamos arte de acción que con los resultados estéticos finales, incluso aunque fueran en vídeo. Toda intervención artística es una acción. Dibujar es una acción. El dibujo lo entiendo más desde ese tipo de cosas que afectan al cuerpo y al espacio y, por tanto, estamos en ese juego, que desde el punto de vista de lo descriptivo del dibujo, del objeto que se genera visual, etcétera. Me parece que en mis dibujos, por lo menos hasta el día de hoy, puede mucho más todo esto que tiene que ver con la actitud corporal, con la administración del tiempo, con la presión, con el desplazamiento, en fin, con elementos contextuales como la luz que hay mientras dibujas o la no luz, con abrir o cerrar los ojos, etcétera. O sea que yo creo que todo eso, si no es directamente arte de acción, está influido por esa cultura y por esa forma de hacer de los artistas, que tiene una traducción muy larga. Por ejemplo, en el caso del dibujo es muy sencillo. En la línea, en el rastro ese que queda en el papel, evidentemente está todo lo demás. Y en la fotografía yo, por ejemplo, también lo veo. Y en el vídeo. Yo siempre tengo la impresión de que cuando soportas la cámara, estás actuando. Evidentemente lo estás haciendo. Cuando le dices a la gente, digamos, casi todo nuestro trabajo es un trabajo de actitudes. Y cuanto más utilizas la tecnología como intermediario, las actitudes aparecen más sueltas, porque en el fondo la máquina hace más de lo que antes había que hacer, a lo mejor pintando, ¿no? Ahora pinta la cámara, pero eso lo que hace es dejar más al desnudo las otras cosas, lo que la cámara demanda, ¿no? Que la coloques en un sitio, que elijas el encuadre, que decidas los tiempos, que decidas los momentos. Y todo eso, que decidas a qué distancia se coloca el otro. Esa interacción es acción. Estancia en las tumbas es una acción literal. Yo no había vuelto a aparecer, además, en imagen desde estas fotos. O sea, desde el 86, tal vez, hasta el 16 años o 17 o 18, no sé cuántos cuando hice eso, ¿no? Y en realidad ese era un vídeo en el que hay una hilera de tumbas en un cementerio, tumbas de niños, que es una hilera bastante larga. Y entonces yo empiezo a hacerle fotos a la primera y voy haciendo fotos una a una, ¿no? Entonces se ve, por un lado en vídeo, se me ve a mí tomando postura, digamos, que las puedo hacer de pie, las puedo hacer arrodillado, las puedo hacer tumbado, en fin, cada vez más cerca de las tumbas, además, en fin, de distintas posiciones. Eso se ve, la acción, literalmente, de hacer la foto. Y luego, por otro lado, se ve una batería de fotos después de cada disparo, ¿no? No una foto, no hay un juego, digamos, de simulación de la realidad, pero o sea, que no aparece, porque hice muchas sesiones, además, ¿no? Hice, aunque solamente se muestra una o se muestra la apariencia de una, porque siempre lo hacía a la misma hora del día y tal, pero estuve muchos días haciendo eso, ¿no? Entonces eso es, digamos, había una acción, porque además el trabajo consistía en encontrar la postura y la postura finalmente fue tumbada. Ese proceso es un proceso de acción, pero además luego la pieza, de hecho, funciona como muestra de una acción, simplemente, ¿no? Y el resultado de la acción. O sea, que incluso, pues casi 20 años después de haber dejado, entre comillas, el género, pues como en ese caso lo vuelvo a recuperar, ¿no? Creo que me quedó un interés muy claro por todo esto que tiene que ver con los comportamientos, ¿no? Con los comportamientos y con los ritos también, por supuesto, ¿no? Entonces, si juntas comportamiento y rito, tienes la acción, ¿no? Tienes la performance, ¿no? La transformación es como la gran utopía, el gran deseo, ¿no? No la utopía, el gran deseo que ha tenido siempre la actividad humana, por otro lado, ¿no? Es la transformar los materiales, transformar las situaciones, transformar la historia, bueno, eso es lo que pensamos todavía mucho es que el arte puede seguir haciendo como una actividad más, ¿no? Como una actividad de lenguaje, además. Y, claro, si lo ves desde ahí y si entiendes que el arte guarda cierto tipo de proporción con las cosas y que, por tanto, puede intervenir, bueno, estás planteando que cualquier tipo de intervención artística tiene en su seno, digamos, un componente activo, ¿no? Y, por tanto, está la acción en juego, ¿no? Claro, seguramente aquí habría que pensar qué es lo que se mueve cuando se mueve algo, ¿no? En términos de, por ejemplo, políticos, ¿qué se mueve? A veces a lo mejor lo que se mueve son objetos simplemente, ¿no? Se cae un muro y ahí se ha movido algo, ¿no? Pero en general seguramente es más apropiado pensar que lo que caen son ideas o lo que caen son experiencias o que lo que cae es algo muy difícil de localizar y que tiene que ver con el interior de cada uno, digamos, ¿no? Con su decisión, con su voluntad, con su experiencia, bueno, con su vida, ¿no? Digamos que en nuestra cultura hemos llegado a convencernos, ¿no? De que el sujeto no es esa cosa fija y perfectamente localizable que nos habían enseñado en otros momentos de la historia, digamos, ¿no? Claro, ya no podemos concebir el sujeto como una unidad absolutamente definida, esencial, etcétera, etcétera, porque eso no se sostiene, ¿no? Entendemos que, digamos, para una cultura como la nuestra eso no hay manera de mantenerlo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Claro, que si el sujeto evidentemente es aquello en lo que más nos apoyamos, cuando decimos sujeto, digamos eso, ¿qué es? Pues lo que me sujeta, lo que, lo que, aquello a lo que llamo yo, por ejemplo, ¿no? Pero bien sé que yo es una imagen, ¿no? Es una imagen que está construida por los demás, que está construida por mí, tal vez, digamos, cuando tú me preguntas, y claro, ¿eso qué tiene que ver con lo tuyo más particular? ¿Cómo actúa? Yo creo, efectivamente, lo más particular de cada artista actúa como lo más particular de cada hombre actúa en sus producciones. Pero, claro, como no sabemos muy bien exactamente quién es ese al que nos estamos refiriendo, porque eso ya es una obra, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, entramos en una situación compleja, ¿no? Y es que posiblemente incluso haciendo la obra es como hace ese sujeto que supuestamente está produciendo la obra. O sea, ¿dónde está el fruto? ¿Por delante o por detrás? Es decir, ¿qué ha sido el que ha generado esto? ¿Un artista previo, un sujeto previo, que es el que piensa y dice, ahora voy a proyectar esto hacia adelante y de mí, de mi biografía, de mi dolor, de mi felicidad, de mi sexualidad, de lo que sea, ¿de allí va a salir esto? En términos generales puedes decir, sí, pero es que a lo mejor es al revés, a lo mejor es haciendo ese trabajo como se teje ese sujeto que supuestamente le da a luz, ¿no? O sea, que es un... y esto que podemos plantear, esta relación entre el sujeto y la obra, la podemos entender también entre la obra y el contexto, ¿no? Entre la obra y los, digamos, las personas a las que se dirige, la sociedad a la que se dirige, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil ser determinista en estas cosas. Creo que reconocer que estamos en un juego de intercambios es absolutamente... bueno, hay que hacerlo, pero luego ya es difícil a partir de ahí decir a priori más, ¿no? Y bueno, yo creo que además una cosa que es importante para... yo creo que sobre todo para los artistas jóvenes que puedan empezar a pensar en el arte de acción, ¿no? Es que es una tarea que no se acaba, ¿no? Es decir, no hay... precisamente lo que te hace pensar este tipo de obra o este tipo de trabajo o este tipo de proyecto es que, digamos, que no hay solidez, ¿no? Y que, bueno, digamos que es muy frágil aquello a lo que llegas, digamos, que la obra es, bueno, finita, que se acaba, ¿no? Bueno, si sabes eso, tienes que saber también que, por lo tanto, tienes que seguir continuamente rehaciendo eso que se suponía que estabas produciendo a través de la obra, ¿no? Que no es necesariamente un sentido o un discurso, etcétera, etcétera, aunque todo esto esté, sino eso un poco más íntimo o un poco más importante que se pone en juego, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con el sujeto que enuncia, de nuevo, con estas cosas más elementales, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.